¿Cuál es el salario mínimo por ley? La CUT, que es uno de los interlocutores junto a otras representaciones de trabajadores también como la CAT, Central Autónoma de Trabajadores y otras, se reúnen con el Ministro del Trabajo y el Subsecretario, en este caso la Ministra, para acordar cuál sería el reajuste que corresponde en base a la inflación futura. O sea, a las expectativas de inflación que vamos a tener para el próximo año. Sabemos hasta el día de hoy que las conversaciones, según lo solicitado por la CUT, ellos aspiran a un reajuste de un 10%. Mi opinión es que va a estar del orden del 4 al 5% el reajuste. Todavía ese proyecto no ha entrado a la Cámara y tampoco se ha visto en mi comisión. Generalmente se ve en la comisión de Hacienda, no del trabajo, porque tiene que ver con un gasto público. Y desde ese punto de vista yo creo que va a estar el acuerdo entre trabajadores y Ejecutivo y que el Parlamento tendrá que apoyar del orden de un 4 a un 5%. O sea, sí debería haber un reajuste del orden de los 8 a los 10 mil pesos aproximadamente para pasar de 165 a 175 y fracción. Antes del 30 de junio se dice cuánto va a ser y el 1 de julio empieza a correr. Antes del 30 de junio se dice cuánto va a ser y el 1 de julio empieza a correr.